Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos así está el estado de las renovaciones de los dos pilotos oficiales de Scudia Ferrari, tanto Carlos Sainz Jr. como Charles Leclerc y bueno, como sabemos los dos pilotos oficiales del equipo con cuartel general domicilado en Maranello, trabajan en conseguir su renovación con el equipo rojo más allá de la temporada 2024, o sea la próxima y desde Italia, país de origen de la marca automotriz del cabalino rampante, ya informan acerca de que se les ofrece a cada uno de sus pilotos oficiales y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, uno de los principales objetivos a tratar de Scudia Ferrari para este invierno europeo es la renovación de sus dos pilotos oficiales, bueno, es que ambos terminan su contrato durante la siguiente temporada por lo que situaron este invierno como el momento para negociar su extensión y bueno, acerca de esto se especuló bastante, especialmente con el caso del monegasco Charles Leclerc y bueno, como sabemos el piloto Oriundo Montecarlo estuvo durante la primera mitad de este año bastante relacionado con el equipo Mercedes-Benz aunque él siempre reconoció que su objetivo era renovar y ser campeón mundial con el equipo con cuartel central domicilado en Maranello y bueno, también se especuló con el madrileño Carlos Sainz Jr. estando bastante relacionado al futuro conjunto Audi y bueno, lo cierto es que ambos poseen interés de seguir en el equipo con cuartel general domicilado en Maranello y ambos dejaron claro que quieren renovar sus contratos durante este parón invernal de Europa incluso recientemente habló John Elkan, quien es el presidente de la marca automotriz con cuartel general domicilado en Maranello a través de Exxor, recordemos que Exxor es dueño a través de la familia Agnelli y especialmente a través de John Elkan no solamente de la marca automotriz del cabalino rampante, sino que también del joven grupo automotriz multinacional italo-franco estadounidense domicilado en Amsterdam, Países Bajos, Estelantis asegurando que ambos seguirán con ellos y bueno, sin embargo no parece que vayan a seguir con las mismas condiciones y bueno, desde Italia este tema estuvo tratándose durante los recientes días saliendo varias informaciones acerca de los medios con más reputación y bueno, todos coinciden en una cosa ambos poseen una oferta de renovación y que no será con las mismas condiciones y bueno, en el caso del Monegasco Chasleclerc es quien más importancia recibió al momento de renovar y bueno, según informaba el medio deportivo italiano La Gaceta de los Sport el piloto del dorsal número 16 va a recibir una extensión de 5 años manteniéndolo vestido con el traje rojo hasta la temporada 20-29 y subida de su fiche bueno, aparte de eso, según las informaciones de los italianos el anuncio debería ser ya inminente y bueno, mientras tanto también y tal como afirma el mismísimo medio La Gaceta el español Oriundo Madrid Galo Sen Jr. únicamente habría recibido una oferta de un año de renovación y bueno, esto se vería que los de la marca del Cavalino no quieren estar ligados con el piloto español Oriundo Madrid existiendo muchas opciones de mercado como las que habrá en 2025 con la finalización de varios de los contratos y bueno, especialmente La Gaceta le da bastante importancia a la finalización del contrato de Lando Norris quien sería un objetivo en el equipo domicilado de Maranelo y bueno, esto es algo que no se habría agrandado para el español Oriundo Madrid porque quiere como mínimo una extensión de dos años y bueno, hay que recordar que fue el único piloto capaz de destronar a los del conjunto Red Bull Racing durante esta temporada y bueno por otra parte, la información de Motorsport Italia difiere de la que poseen sus compañeros italianos bueno, en este caso informan que Leclerc tendría una oferta de tres años frente a los dos que le ofrecen a Sainz Jr. algo que se le ajusta mejor a la exigencia del piloto español Oriundo Madrid y bueno, lo que está claro es que Scudri a Ferrari le están dando más prioridad a Charles Leclerc algo que se puede considerar lógico dado que es el piloto al que quieren convertir como franquicia y bueno, también está claro que ambos podrían renovar su contrato y seguir en el equipo domicilado de Maranelo si ellos lo desean, teniendo oportunidad de salir en el caso de Carlos Sainz Jr. con el cambio reglamentario que va a experimentar la máxima categoría del automovilismo internacional para la temporada 2026 y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!